Es día de fiesta, llorita sin parar, vamos a las casitas, con las caseras a demostrar. Vamos a las casas bailar, la vaca me separa, ya que se la caminará, hemos terminado, aún recortaremos sin parar, y con los públicos acabarán, las tijeras al usarán los servicios de Lucidia, sus colegas, con las casas, la domina, toda gracia, lo dice el capitán y morarán.